¡Vamos! ¡Muchasas! ¡Muchas! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué va por eso? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Venga, venga, venga! ¡Lazo, eh! ¡Uno, acé! ¡Adiós! ¡Cero! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Wirًk! ¡Mirals! ¡Gracias! Tranquilo ya, tranquilo, para. ¡Gracias, Javier! ¡Gracias, Javier! ¡Gracias! ¡Gracias! Sigue ahí, ya. . . . . . . . ¡Gracias! 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 Es que tienes Sergio! De frente, de frente! Márate! Márate el balón, párate el balón! Márate el balón, ve! Márate el orgullo! ¡Lárate! ¡Cantillado, eh! ¡Están tirados, el frío! ¡Están tirados en el frío! Cómo, no! Aplausos. 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 ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias!